¿Seguro que es aquí, Alan? Sí, Staff. Vengo aquí todos los días. Dos, tres... ¡Vamos, Staff! Es solo el calentamiento. ¡Con ritmo! Tú lo dices fácil porque llevas años practicando. Deja que caliente los músculos y verás. No es por presumir, pero en mi colonia me apodan el trompo bailarín. Practicar ballet te ayudará a la flexibilidad, el equilibrio, los reflejos y a corregir tu jorobo. Si quieres practicarlo, ven al Museo del Chopo. Staff, la clase 1 termina. Está bien. ¡Guau! ¡Qué bien nos vemos en este video! ¡Ay, sí! ¿Te gustó? Entonces dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Así es. Y disfruta más videos de Once Niños que aquí aparecen. Recuerda que Once Niños no tiene redes sociales. Nos vemos por aquí las veces que tú quieras. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Es el nuevo video! ¡Ay, ese Alan! ¡Es tremendo! ¡Ay, este episodio me gusta mucho! ¡Sí, es muy bueno! ¡Ay! ¡Vamos!